Hola, mi nombre es María Camila Kundumí, más conocida como Maka Kunsan. Soy percusionista de música del Pacífico, pastelera y mamá. Una mujer que donde ustedes la ven, no lo pensarían, pero soy muy polifacética. Actualmente hago parte del grupo Afro Legends y resido en la ciudad de Palmira, donde nací, fui criada y soy muy feliz. Gracias por ver el video.